Aquí estoy otra vez Hermoso espíritu De Dios Ven sobre mí Ven otra vez Más que todo lo que tengo Más que todo lo que soy Te anhelo Tu gloria llevaré Padre, quiero Tu gloria Tu adher en todo mi ser Espíritu Santo Toma mi vida Tú vengas aquí Aquí estoy Otra vez Hermoso espíritu De Dios Ven Ven sobre mí Ven otra vez Más que todo lo que tengo Más que todo lo que soy Hoy te anhelo Toma mi vida Tú estás aquí Ungido hasta los huesos Quiero estar Ungido hasta los huesos Quiero andar Ungido hasta los huesos Quiero estar Quiero estar Lugido hasta los huesos Quiero andar Ungido hasta los huesos Quiero andar Ungido hasta los huesos Quiero andar Ungido hasta los huesos Quiero estar Ungido hasta los huesos Quiero andar Oh, 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 oh